Ser visibles es la única opción si queremos que la gente nos entienda, nos vea como somos y nos conozca. Si todo lo que hacen es leer acerca de ello, no va a parecerles real. Necesitan ver nuestras caras. Estas son las palabras de la activista trans Rachel Crandall acerca del Día Internacional de la Visibilidad Trans creado por ella en 2009 a través de las redes sociales. Existe el Día de la Memoria Trans, que está dedicado a recordar a las víctimas de la transfobia y de la violencia continua que sufre la comunidad trans. Pero ella vio la necesidad de que existiese una fecha para celebrar y reconocer a las personas trans que todavía están con nosotros, complementando ese día. Este día existe para poder dar visibilidad a las personas trans que nos rodean y el bien que hacen. Este día es para todas las personas trans que hay en el mundo. Es un día para que se nos vea y se nos oiga. Un día para que consigamos el reconocimiento que merecemos. Un día para celebrar nuestra vida y nuestros logros. Y para aumentar la conciencia sobre la discriminación que las personas trans sufrimos a diario. El primer paso hacia el empoderamiento es la visibilidad. Y este día es para celebrar el ser trans. Y también para que Aliades muestren su apoyo a nuestra comunidad. Si conoces a alguien trans, este puede ser un buen día para demostrarle que te importa y le apoyas. O para recordárselo. Y también para empezar a formarte sobre el tema si es que aún no lo has hecho. Actualmente con internet es muy fácil conseguir información. Así que solo tienes que ponerte a buscar y aprender. Y en redes sociales es muy sencillo encontrar a activistas trans que nos esforzamos en formar y concienciar a la gente sobre estos temas. Este es el día perfecto para recordar a todas las personas trans que conozcas o sobre las que sepas y decir algo positivo sobre lo que hacen o cómo son. Para compartir cosas bonitas, agradables, maravillosas o que simplemente te gusten que han hecho personas trans. Por eso en la descripción os dejo enlaces a artistas trans. Algunes muy poco conocidas en el momento en el que hago este vídeo. Si tenéis dudas sobre algo relacionado con este tema o queréis que haga un vídeo para explicaros algo sobre la realidad trans no tenéis más que comentármelo en este vídeo. También si queréis compartir conmigo algo que ha hecho alguien trans podéis dejarlo ahí y así otras personas podrán verlo. Y si crees que a alguien le puede interesar o ser útil este vídeo, si conoces a gente que no sepa de este día y quieres darlo a conocer, compártelo. También os dejo en la caja de descripción mis redes sociales para que me hagáis preguntas si tenéis, me habléis o para que simplemente leáis lo que publico.